La red minorista mundial de Apple puede estar luchando durante la pandemia de coronavirus, pero eso no ha impedido que la compañía se entregue a su inclinación por el diseño exterior de aspecto caro, único y extravagante. La tienda minorista más nueva del fabricante de iPhone, ubicada en Singapur, en el paseo marítimo de la ciudad-estado y conocida oficialmente como Apple Marina Bay Sense, puede reclamar el primer título del mundo. Es la única tienda minorista flotante de Apple en el planeta. La ubicación, que forma parte del hotel y centro turístico de lujo del mismo nombre, es la tercera Apple Store de Singapur. Durante el día, la nueva tienda de Marina Bay Sense parece verse como una extraña nave espacial de algún tipo o quizás alguna forma de teatro futurista. Pero por la noche, cuando el icónico horizonte de Singapur se ilumina en todo su esplendor de fondo, el local realmente cobra vida y se puede decir que la compañía lo diseñó claramente como un accesorio nocturno. Es el establecimiento minorista número 512 de Apple en el mundo y abrirá pronto. Se divulgó un pequeño videoteaser que Apple hizo para promover la apertura, que muestra un gráfico personalizado destinado a emular el aspecto de las delgadas líneas de luz que se extienden por el orbe en la noche. Medios publicaron lo que parece ser imágenes de marketing y anuncios publicitarios que promocionan la nueva tienda en la que se hace referencia como la linterna en la bahía. Durante el día, los paneles de vidrio reflejan el horizonte imponente del downtown core y el movimiento del agua ondulante. Por la noche, la esfera brilla con una suave calidez, evocando el diseño de las linternas tradicionales que se llevan durante el festival del medio otoño de Singapur, que leyó en una de las diapositivas. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormiga TV. ¡Gracias!